This party's getting crazy. Let's rock! Let's rock! Let's rock! 1. Puño izquierdo o cuadrado. 2. Puño derecho o triángulo. 3. Patada izquierda o X. 4. Patada derecha o círculo. Esto es con los botones de golpe. Ahora lo más complicado viene con los de movimiento. Pero no os preocupéis. Es solo en algunos casos. Porque como dije, es decir las direcciones en inglés. Up, asignada con la letra U, arriba. Forward, asignada con la letra F, delante. Down, asignada con la letra D, abajo. Y Back, asignada con la letra B, atrás. Luego si queremos decir que el botón se mantiene pulsado o es solo pulsado una vez, simplemente ponemos mayúscula para mantener pulsado y minúscula para solo una pulsación. Después, si queremos referirnos a una diagonal, simplemente los escribimos sumando las direcciones que queremos decir, pero con el símbolo de la línea vertical. Ejemplo sería UF, el cual denomina a la diagonal derecha arriba. Luego nos encontramos con la letra N, la cual significa neutro, es decir, no se pulsa ningún botón de dirección. Por otra parte, volviendo a los botones de golpeo, si queremos decir que pulsamos 2 o más al mismo tiempo, simplemente ponemos un más entre los botones. Ejemplo sería 1 más 2, es decir, cuadrado más triángulo. Todo esto es la nomenclatura de Tekken en su prácticamente 100%, aunque aún nos faltan algunos términos independientes, que también nos serán útiles para lo dicho al principio. Por un lado tenemos While Standing, es decir, mientras estamos agachados y pasamos a ponernos de pie. Hay movimientos que se realizan estando en esta posición, los cuales vienen explicados en la propia lista de movimientos con la expresión al levantarse. Pero en internet no veréis esa expresión así, lo veréis con esta denominación. While Running, es decir, mientras corremos, que se podría traducir en 3 veces forward. Full Crouch, es decir, totalmente agachados. Y por último Back Turn, este es más raro pero se puede ver, y significa de espaldas. Para acabar con la guía pasamos a ver qué significan algunos conceptos que vemos en la lista de movimientos dentro del juego. Si en este menú pulsamos cuadrado, el juego nos pondrá una lista donde veremos el significado de todos los comandos. Ahí veremos la tan temida estrellita que da dolores de cabeza a la gente nueva, y simplemente significa neutro. Como vimos antes, la n, el neutro, es simplemente dejar de pulsar botones. Un ejemplo sería este movimiento que veis en pantalla, o sea, se forward, neutro, down, down forward, 2. O, con terminología común dentro de la comunidad de Tekken, el conocido Electric Wind Godfist. Movimiento clásico de los personajes Mishima. El cual, en conjunto al Wave Dash, veremos en una próxima guía rápida de forma más pausada y dedicada. En fin gente, esta sería la guía rápida sobre la nomenclatura y conceptos de Tekken 8. Cualquier duda que tengáis estaré encantado de leerla y responderla en los comentarios. Eso sí, como siempre, con educación y respeto, por favor. También os animo a que si os gustaría ver una guía en concreto sobre algo del juego, podéis pedirlo también. Que si creo que puede ser útil, lo haré sin problemas. Muchas gracias a todo lo que habéis estado por aquí, espero que os haya servido de ayuda, y nos vemos en el próximo vídeo directo. Hasta la próxima gente, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!